Obras Dogon, Fan, Ayanti por mencionar algunas, evidencias de un pasado histórico común y de relaciones culturales complejas, narraban parte de la historia de un África que parecía ser atemporal. Un África que a finales del siglo XX estaba todavía dominada por la concepción que de ella había hecho Occidente. Exposiciones como Maniciense de la Terre, como Primitivism in the 20th Century, establecían discursos etnográficos sobre la producción cultural del otro y persistían en una visión nostálgica de África en la que sus creadores debían ser anónimos y autodidactas. Dichos proyectos en su mayoría eran impulsados por comisarios occidentales que perpetuaban la idea de un África bajo escrutinio antropológico y en perpetuo descubrimiento. Cuando aquello ocurría en sociedades occidentales que tenían entre sus ciudadanos representantes de dichas comunidades, éstos sentían que la historia que se contaba de ellos y lo que éstos reconocían como tal no era la misma cosa. Como crítica a esas tendencias teóricas, se crearon una serie de iniciativas que intentaban romper con esas formas excluyentes de cultura y entre ellas, hablabas tú de la Bienal de La Habana, por ejemplo, y su fundación en 1984, pero también la creación de revistas especializadas como Third Test o se impulsaban exposiciones en las que había un discurso más sofisticado sobre la alteridad y sobre la constitución de la africanidad o la negritud. En este caso, el inglés Africaness o Blackness, para no confundirla con la negritud de Senghor. Entre ellos, por ejemplo, exposiciones como The Old Story, que comisario Raji Darin, el artista pakistán, que discutían la condición del artista, discutían el discurso histórico tradicional e intentaban crear nuevos sistemas de legitimación del arte que imaginaban por primera vez al otro como narrador y protagonista. Le seguirían otras exposiciones más sofisticadas en las que había una atención específica a la modernidad y al papel que los artistas modernos tenían en la construcción de la cultura nacional de sus naciones-estados, tras las independencias. Pero también parecía que las sociedades occidentales y los museos de Occidente intentaban subsanar una serie de años de ausencia. Así, exposiciones como la que comentaba Seven Stories of Modern Art y otras que saldrán más tarde porque ahora veo que he puesto la imagen después, como A Fiction of Authenticity, Authentic Eccentric, que pasaban entre Venecia, Nueva York, etc. South Miss West, que pasó en Ghana también a finales de los 90. Planteaban otro tipo de conversaciones entre países africanos, otro tipo de realidades individuales de artistas del continente y de la manera en que ellos se conectaban con su realidad social. Lo siento que voy súper rápido, pero es que soy consciente también de que tengo muy poco tiempo. Un momento muy especial de la internacionalización del arte africano y de su conversación con artes de otros lugares fue Trey Roots, la exposición que O'Quinn Wessler hizo en la Bienal de Johannesburgo, en la que se planteaba leer de nuevo esas trayectorias que habían vinculado o creado la comercialización, las rutas de comercio históricas para plantear cómo los artistas creaban conexiones individuales que iban mucho más allá de esas rutas. Una cosa que no he comentado antes y que está vinculada a lo que hablaba antes Yolanda de las diásporas, tiene que ver con el modo en que durante todo el siglo XX, si uno examina eso con detenimiento, ve cómo existen conexiones entre movimientos, estilos, momentos de solidaridad entre África y las Américas, digamos en plural, tanto norte como sur. En este momento de la presentación de Johannesburgo, de la conferencia que se hizo con motivo de esa Bienal, todos esos elementos se vinculan y la realidad en la que no solamente Sudáfrica se abre al mundo tras el final del apartheid, sino también el modo en que los artistas que están allí se presentan al público internacional determina aspectos de la internacionalización del arte contemporáneo africano. The Short Century, por supuesto, es otra de las exposiciones en las que hay un análisis de esa realidad desde el continente, en un ejercicio, yo creo, magistral de conversación entre lo artístico y lo cultural, en lo que no solamente se presenta y se discute la experiencia modernista, sino también los años en los que es fundamental la aportación de los artistas africanos a las realidades sociales de sus países. Este es uno de los elementos que ponía. Hay un interés, a partir de un cierto momento, en varias zonas, ya hemos visto que durante los años 90 hay un interés muy grande en Occidente de presentar la realidad africana, a veces en conversación con otras realidades sociales y culturales, otras veces para intentar romper con los tópicos, con las suposiciones sobre lo que supone la africanidad, quiénes son los artistas africanos, qué define a un artista africano. Entre otros, a esa carrera, digamos, por presentar una nueva mirada de África, se unen instituciones occidentales como Tate, como Pompidou, como Olmoma, y en este caso intentan crear una narrativa distinta invitando a curators y artistas a ser parte de los que analizan la gestión y narran esa alteridad. De nuevo, el otro es protagonista y narrador de su propia historia. En ese caso, Seven Stories of Modern Art in Africa es fundamental y uno de los intentos que, por ejemplo, en el caso de Tate hicieron fue Century City en la que se invitó a una serie de curators de varias ciudades, de varias metrópolis modernas a valorar un momento específico que definía las realidades de esas ciudades para la creación de la modernidad. Estoy pensando 20.000 cosas a la vez que les estoy contando esto y me estoy olvidando de una cosa fundamental. Cuando Century City se presentó en Tate, la parte que correspondía a la ciudad de Lagos, que era la ciudad africana que se decidió incluir en este mapa de la modernidad que intentaba romper con el mito de las ciudades centralizadas en Occidente, los dos comisarios que participaron en esa exposición como comisarios de lo africano fueron Ockin Wessler en Oluguive. Y en el recuento, digamos, en la narración que plantearon en ese espacio estaban dos personas que a mí me parecen fundamentales junto con muchos otros artistas africanos y no los voy a nombrar porque estaríamos aquí tres días, Gerard Secotto y Gibros Dexta, mucha gente. Estaban Ibrahim El Salahi y también estaba Bene Bumbum. Estos dos artistas son fundamentales porque ellos entendieron que la realidad africana estaba desde la perspectiva de sus orígenes en un caso sudanés y en el otro caso nigeriano, estaba más allá de lo que Occidente definía como arte africano. En el caso de Bene Bumbum, él dirá que no quiere vincularse a nada de lo primitivo, no quiere vincularse a las ideas de arte tribal, que él quiere definir el arte desde la perspectiva Igbo, que es la comunidad a la que él pertenece y además cuestiona la idea del arte como algo artificial según estaba planteado desde Occidente como opuesto a la naturaleza. Y plantea Nka, que es la forma que es la forma en la que los Igbo denominaban el arte como una manera de hacer y una manera de hacer que está vinculado a un proceso natural, vinculaba eso a su definición de arte. Pero también hablaba de que era un momento muy especial la modernidad en el que todo lo que nosotros conocemos como arte africano hoy se define en términos propios. Por eso la recuperación del arte moderno hoy día es extremadamente importante. En ese mismo caso Ibrahim el Salahi plantea una revisión de lo que es la realidad visual popular de Sudán para crear una identidad cultural nueva una vez que abandonan digamos son dejan la ocupación la ocupación británica termina y crea una manera moderna de entender el arte desde la perspectiva de Sudán en la que se mezclan las realidades de la cartografía islámica que ha aprendido de pequeño con las máscaras africanas con otros elementos de la vida de la vida popular sudanesa. Como decía hay nuevos atentos también de presentar el continente a través de estas ideas de la mega exposición que de alguna manera tiene muchas veces no consigue determinar por sí misma cuál es la realidad lo que quieren defender como africanidad y en el caso de África Remises creo que es eso de una de una realidad wow ok ok se me acaba el tiempo y no he explicado nada en fin bueno como se me está acabando el tiempo tengo cuatro minutos cinco minutos vale perfecto no es que no me había dado cuenta que el español se explica se emplean demasiadas palabras para decir las mismas cosas que en inglés hubiera dicho solo en cinco minutos bueno total una de las cosas que quería hablarles y voy a hacer esto súper rápido y me da mucha pena porque esto es de lo que realmente les quería hablar de cómo se han creado una serie de alternativas a ese modo en que se presentaba África en Occidente y por eso les traía The African Sniper Reader es un libro que publicó Simón Yami y Fernando Alvín con motivo The Next Flag una exposición que ellos hicieron en Luxemburgo y que de alguna manera contraviene incluso el modo en el que ellos presentaron África Remix en su idea de la idea de Simón sobre África Remix y de alguna manera como The Next Flag fue parte de un proyecto de Camouflage que no sé si algunos conocieron que fue un proyecto que Fernando Alvín ideó en Bruselas y que intentaba hacer un Sniper en el un tirador ¿no? Sniper es tirador en Europa para hablar de África de una manera diferente El Sniper Camouflage creó una serie de asociaciones a lo largo del continente una de ellas en el sur que era un proyecto en Sudáfrica otro proyecto en Senegal y el proyecto que todavía pervive de ese primer network que ellos crearon es el Center for Center of East African Contemporary Art que dirige Jimmy Ogonga el artista Jimmy Ogonga y esta imagen que tienen aquí es parte de uno de los proyectos que ellos estuvieron haciendo dos años vuelvo a la idea de cómo la necesidad de la propiedad según la perspectiva del del artista occidental del pensador del pensador africano del artista africano es extremadamente importante y de nuevo vuelvo a la presentación que Chimorenga está haciendo en la actualidad de los crónics que de alguna manera es una forma de penetrar mucho más en las realidades y en temas muy específicos que acontecen los asuntos contemporáneos del continente yo no les voy a hablar de esto pero esto es parte de lo que preparé para Tate como parte del proyecto Across the Board en el que lo que pretendía hacer también era vincular preguntarle a los artistas que suponía que ellos estuviesen inmersos en la realidad de una colección internacional como la que está presente en Tate y estas imágenes que ven aquí son las imágenes del proyecto de Otobon en Kanga que es una artista nigeriana que planteó esta presentación para plantear un diálogo con las imágenes sobre la colección y lo que suponía su identidad cultural pero quizás a lo mejor tenemos tiempo de hablarlo luego entre ellos también estaba Nacio Mosquito que creo que es alguien que tendrían que traer a este festival fundamental hizo una presentación espectacular de algunos de los vídeos que ya conocen de él y que están muchos online sé que les invito a verlos en los que él hace una crítica al capitalismo al mercado global y al papel que tienen tanto africanos como europeos dentro de una revisión de lo que nosotros consideramos África en el contexto internacional quería ponerles esta imagen porque me parece espectacular otra de las cosas que hago es trabajar con artistas que revisan la historia que parten también de una reinvención y analizan el espacio público esas son otras formas de apropiación del discurso que me interesan muchísimo gente que traen el arte a las audiencias que forma parte de que hacen que el arte digamos borre las fronteras entre lo artístico y la vida y que que realizan intervenciones en el espacio público esta es una intervención de Lucas Grandin que es también la manera de traer artistas internacionales que trabajan tanto aquí en esta pieza que es de un artista marroquí que trabajó en Dakar como esta de un artista francés que trabajó en Douala que son momentos espectaculares esta es también una de las pocas imágenes que tengo aquí de la Bienal de Lubumbashi es una presentación que hizo la artista Ángela Ferreira en una de las gasolineras de allí no se ve la escultura que es esta cosa luminosa que se ve aquí encima pero eso que tienen ahí son una cosa que si quieren les explico luego y también como o sea para mí es fundamental como colectivos artísticos y la colectividad que es como el pensar no solamente desde el sur pero en pensar juntos define la manera en que los artistas se están reapropiando de nuevo del discurso es mucho más interesante lo que pasa en África en ese sentido y nutre más a lo que está pasando aquí y creo que la respuesta a cómo nos enfrentamos a la internacionalización tiene que ver con esa con ese con ese modo de de presentarse al mundo desde como se dice esto en español in its own right pues o sea desde la perspectiva propia digamos y nada termino con esto que es la imagen de la última Bienal que hicimos en Lumumbashi en la que también como decía hacíamos presentaciones en el espacio público muchísimas gracias nos deja muy preocupados tu inseguridad con el español te digo muy preocupados bien entonces tenemos una pequeña pregunta para cada uno de los exponentes muy breve y después la idea es abrir en el tiempo que quede a preguntas que quieran hacer los miembros del público acá presente entonces no sé si empezamos con Michael o con o con Yolanda no sé entonces empezamos con Michael ¿no? entonces nos parece muy importante incluso retomando todas estas acepciones tan interesantes que hizo Yolanda en relación en relación a la palabra a la imagen y a respetar también un poco las nominaciones ¿no? es decir casi todos hemos entrado a este mundo en su momento a través de lo que eran por eso me interesa mucho este título que me han dado hoy de mediador el tema de los media de los medios entonces casi todos hemos entrado acá alrededor de lo que fue la palabra medios audiovisuales o video específicamente ¿no? de hecho el nombre que mantiene Video Brasil me parece que no solamente simbólico sino por mantener un concepto que fue el video experimental o el video arte o el video popular o esta confluencia tan interesante que en su momento planteó Video Brasil de unir a toda la gente que estaba trabajando con imagen electrónica y a partir de eso las curadurías de Michael fueron muy importantes porque plantearon en ese momento hace casi 20 años un estado de situación que tenía que ver con el cine experimental con cierto tipo de realizadores inclasificables pero que la presencia de Daniel Reeves de Aton & Goyan de David Larcher ¿no? especialmente estaban gente que estaba ya pasando a trabajar tempranamente con el computador ¿no? Obsessive Becoming precisamente era como ese trabajo frontera de Daniel Reeves entre lo que podría ser video analógico y digital entonces a partir de todo esto y sobre todo había como un término ¿no? especificidad reflexión sobre los medios y los lenguajes y la tecnología e hibridez 20 años después ante la desaparición de lo monocanal de los trabajos lineales de esa presencia del video en este ámbito ¿no? incluso podríamos mencionar que en esa ocasión que nos encontramos que conocí a Solange en Montbellier había un argentino Hernán Invernizzi que tenía un proyecto que iba a crear la facultad o la universidad del octavo arte en Buenos Aires que era la facultad del video ¿verdad? que incluso Pierre estuvo participando grandes expectativas con el video con el cine experimental con la reflexión sobre los medios 20 años después ¿cómo ves ese discurso en relación al cine al video a la hibridez a la especificidad en cuanto a sumando esta absorción que hace el arte contemporáneo del audiovisual? ¿estás preguntando sobre la especificidad de los medios hoy? ¿es una pregunta? sí en relación a lo que lo que ha hecho con el comisario y todo eso ¿no? ¿cómo ves esto? toda esta reflexión ok ok bueno bueno creo que en video y en film y en visual nos hemos llegado un punto donde la la ¿laudera? sí ok creo que en film y en video y en visual nos hemos llegado un punto donde no diría que todo se ha hecho lo que hemos llegado pero hemos llegado los limites de los materiales y los experimentos que están realizados ahora no están en la misma escala que en el siglo XX se sienten que ahora nos hemos llegado más inmersos en un digital environment que utiliza el archivo y usan reprocesos imágenes no veo que no que haya sido coherente que ha seguido el postmodernismo en términos de especificidad bueno son dos o tres preguntas disparadoras para el debate a Yolanda el trabajo que venís haciendo en la Bienal es muy importante porque le has dado visibilidad a todo este tema que vuelvo a insistir el video puntual y particularmente hay todo un tema que siempre nos interesó con respecto al video arte cubano o al video en Cuba al video independiente poco presente en relación al cine en relación a otras manifestaciones en estos eventos mundiales y particularmente incluso en América Latina como que el cine cubano siempre fue la avanzada y de alguna manera en estos años creo que la Bienal a proporcionar un diálogo entre las artes audiovisuales y donde también entre la instalación el video lo numérico ha habido un un diálogo este fructífero dentro de esto de hecho acá está presente una de las personas en Brasil se hizo una curaduría muy interesante que se llamó Visionarios que pretendía dar un panorama del video en América Latina y este misterio del video cubano como que fue una cosa que hizo Itaú Cultural fue resuelto por un trabajo de campo muy interesante que hizo acá una de las personas que se llama Marta Lucía Vélez en cuanto a rescatar una cantidad de artistas importantísimos y trabajos muy interesantes que incluso en Cuba eran desconocidos porque el ICAIC no trabaja con esta vertiente porque la gente que es en arte contemporáneo no ve el video como parte en algunos casos de su búsqueda curatorial ¿cómo ves este tema? ¿de qué año es ese proyecto? ¿y en ese año usted encontró que en Cuba no se conocía sobre el video? creo que no es el momento del diálogo después le doy la palabra a usted incluso estaría bueno que veas los materiales que preseleccionaron y los que quedaron en la selección no porque desde mucho antes existe incluso el festival de video de Cuba que se hace en Camagüey que no se hace en La Habana se hace en Camagüey y que tiene ya creado una tradición importante en cuanto al aspecto del video bueno en todo caso perdón termino la pregunta y te dejamos contestar es esta muestra giró por todo el mundo por Brasil pero había una gran sorpresa y emoción a ver los trabajos cubanos ¿cómo ves la inserción del video cubano puntualmente en su historia en este panorama que vos das internacional de la Bienal etcétera? sí bueno a mí me gustó mucho algo que decías en relación con la primera pregunta y si me permites me gustaría referirme a eso para después retomar la que me has hecho y es en cuanto a las posibilidades que ofrece y los problemas que genera las nuevas tecnologías en los procesos de la formación artística tú te referías por ejemplo a cómo en la práctica esto se resuelve y creo que en países que tienen una larga tradición de formación artística como es el caso de Cuba donde hay una escuela de arte fundada que ha sido clave para los grandes procesos de cambio porque lo importante de la escuela de arte cubana es que ha sido la promotora de los cambios no es la academia en su sentido tradicional sino ha sido generadora ella misma de cambios importantes y por ejemplo quien visite la Bienal de La Habana buscará siempre la exposición de los estudiantes del Instituto Superior de Arte y no dejará de verla porque sabe que va a encontrar allí digamos la fuente de las novedades que irán apareciendo en el arte cubano generación tras generación y el problema de la formación en el campo de la enseñanza artística la introducción de los elementos tecnológicos la introducción de la enseñanza digital en ocasiones por ejemplo el tema de la enseñanza y del arte digital tiene un gran peligro desde mi punto de vista y es que muchos creen que a él se llega sin necesidad de una formación artística previa es decir cámara en mano como se llama celular en mano en fin y que no requiere de un proceso de formación artística a mí me parece que esto es un tema del mayor interés desde el punto de vista de qué significa digamos el dominio de las técnicas artísticas en la aplicación al uso de las nuevas tecnologías donde por ejemplo a veces uno ve un uso en demasía del relato como si fuera cine y no videoarte un uso excesivo de elementos que tienen que ver con la ficcionalización de la realidad o la realidad entendida como ficción más en recursos metafóricos que corresponden a la historia del cine que propiamente a lo que los medios de este tipo están reclamando en gran medida en cuanto a síntesis en cuanto a composición en cuanto a capacidad de penetración al objeto de la representación artística entonces se requiere estar formado artísticamente para desarrollar el videoarte y para hacer uso de las nuevas tecnologías artísticas o son ellas mismas un medio que se con el cual el artista puede expresarse al margen de procesos de formación previo esto ha sido realmente un tema que dentro de los espacios de la formación tiene un peso muy importante en el caso particular de Cuba creo que desde muy tempranamente la Bienal de La Habana misma fue sin ser por supuesto una Bienal específicamente sobre estos temas si la Bienal acogió muy tempranamente estos procesos es cierto que el cine cubano tiene un peso tal en la tradición artística contemporánea de Cuba y en la visibilidad internacional de la cultura cubana que sin duda cuando alguien se refiere a la imagen artística visual en Cuba inmediatamente piensa en los grandes clásicos además con nombre apellido porque la gente maneja los nombres de Titón los nombres de Fernando Pérez es decir los grandes nombres del cine cubano pero realmente me llama la atención la pregunta en el sentido de intentar expresar una debilidad una falta de atención artística a este medio que por lo menos yo lo he comprendido con un aspecto importante eso no quiere decir fíjese usted me decía bueno el ICAI no considera ese tipo de producción digamos me imagino que se está refiriendo a la producción independiente pero lo está viendo desde el cine no lo está viendo desde la institución artística que tiene su propio lenguaje y sus propios criterios de selección y sus propios criterios de trabajo entonces llamo además la atención sobre este festival que se realiza todos los años en Camagüey es un festival internacional que sin por supuesto tener las características de este ya sentado con 30 años de existencia si es un festival que está llamando la atención sobre todo en cuanto a esto es decir el uso de esas tecnologías artísticas desde la perspectiva de las artes visuales es decir no desde el cine porque si no estamos justamente y nosotros mismos produciendo no una hibridez sino produciendo una anulación casi de una cosa y la otra lo cual tampoco parece ser demasiado lógico dentro de la situación actual pero me alegra mucho que usted haya encontrado ejemplos interesantes en zonas interesantes y que por supuesto dan la medida de que efectivamente hay un trabajo en video hecho en Cuba si después ahora abrimos entonces la última pregunta para Elvira Ause nosotros en esta larga historia con Video Brasil incluso lo quería resaltar más allá de este evento presencial hay un trabajo que es fundamental que es todo lo que es documentación y metadata es decir siempre decimos que cuando uno quiere investigar sobre video argentino tiene que recurrir a los acervos de documentación de Video Brasil en cuanto a no solamente como vienen trabajando desde el inicio sino a que este último año han reorganizado de una manera increíble todo lo que es metadata precisamente hacer un recorrido sobre todo lo que pasó acá desde diferentes entradas incluso uno que tuvo el privilegio de participar acá en los primeros diálogos de esto hace 10 años con esta fundación holandés y demás lo que han avanzado en eso creo que se transforma como en un lugar de consulta que hace vivir a Video Brasil fuera del evento más allá de esta relación carnal entre Argentina y Brasil que ahora creo que la resumen Neymar y Messi en un mismo equipo de fútbol me interesaba esta cuestión precisamente en cuanto que uno venía a Video Brasil y veía por primera vez trabajos africanos medio oriente y después se fue extendiendo mucho más en un acto de ignorancia de que uno no sabe mucho y otro de la posibilidad de circular estos materiales que por ejemplo en el caso de Argentina es escaso entonces por eso este trabajo que esta visibilidad que tenés de todo lo que ocurre en África que es monstruoso porque es un continente tan grande es impactante creo que ahí radica una de tus fuertes y trabajos pero por el otro lado nos llama la atención nos preocupa tu trabajo en Tate ¿verdad? yo hace unos años estuve haciendo una visita representando una corporación internacional y tuve el gusto de conocer a Gabriela Salgado a Stuart Comer y vi a otra gente que no los voy a nombrar e incluso en su momento expresé mi entusiasmo porque le dije wow Dori Salcedo Orozco ahora José Antonio Roca como curador desde Colombia y me dijo en un inglés es muy flemático ¿no? queremos cubrir nuestra cuota de exotismo necesitamos de un board ¿cuál es tu criterio cuando trabajás tu continente pero para algo específico para Tate en este lugar que ocupás tan interesante? bueno bueno gracias gracias por gracias por la por la pregunta entiendo el recelo y yo también era recelosa antes de llegar a Tate el criterio es muy desde mi perspectiva es muy sencillo desde hace casi 10 años llevo investigando dentro del continente cuáles son cuáles son las corrientes artísticas los artistas y colectivos artísticos que están trabajando dentro del continente creando una producción cultural propia y generando una narrativa sobre lo que ellos consideran los africanos dentro del continente como investigadora y curator he hecho eso durante muchos años antes de llegar a Tate y cuando a mí me invitan a formar parte de los comisarios de Tate me dicen bueno lo que vas a hacer aquí es ayudarnos a dar visibilidad a los artistas modernos y contemporáneos africanos dentro de la colección de Tate que para los que no sepan la colección de Tate es una colección internacional en la que en la que se incorporan artistas de otras regiones y por supuesto hay una parte que no solamente de Tate yo nací en Córdoba me he criado soy de origen ecuato-guineano y me he criado en España que es una realidad occidental una sociedad blanca principalmente aunque bueno con todo un bagaje cultural muy amplio que la hace más plural de lo que uno podría anticipar y siempre he sido y eso es lo que hay la cosa exótica eso o sea es decir la de alguna manera la particularidad que yo puedo traer a una colección además de mi conocimiento tiene que ver también con mi identidad digamos poscolonial yo represento eso que le justifica a ellos que están haciendo bien las cosas esa es la realidad al menos yo veo eso de una manera muy peculiar la otra es la realidad que yo traigo como conocimiento histórico que he intentado plantear aquí en tres horas y media pero también la realidad que sucede en el continente ahora que son lo que artistas como Sammy Baloy están haciendo dentro de Lubumbashi que es lo que Chimoarenga y entonces ya están haciendo en Sudáfrica pero también como irradiando ese ejercicio de creación de conocimiento hacia el resto de África y hacia el resto del mundo y entonces de alguna manera para mí el proyecto de Across the Board que forma parte de esa manera de traer una África diferente que no es la que por ejemplo creo que Tate esperaba es para mí la condición sine qua non para la que yo trabajo en una institución como esa también es cierto que nosotros nos quejamos constantemente de que dentro de las narrativas internacionales existe muy poca presencia de artistas de otras regiones más allá de los presuntos de cuotas de exotismo que alguien quiera crear que por supuesto tienen una cierta lógica también es cierto que hay unas cuotas que son absolutamente inexcusables a día de hoy para hablar de lo que es la realidad del arte y lo queremos considerar universal si vamos a contar la historia de un arte internacional si vamos a contar la historia de un arte global tenemos que tener dentro de esa narrativa de esa narración de la historia ejemplos y personalidades que nos hablan de momentos distintos que pasa que cuando tú haces eso e invitas a creadores no solamente a través de la colección sino también a través de eventos temporales de conferencias cuando tú haces eso y traes a esa gente a la colección estás provocando directamente una crítica una crítica institucional a lo que constituía antes esa colección uno de los aspectos que no ha hablado por ejemplo es como la africanés la africanidad que se trae a Teito por ejemplo la que veíamos una imagen de las modernidades plurales que se ha presentado ahora recientemente en Pompidú todo eso lo que hace es plantear que existía un interés sea cual fuese en diferentes momentos históricos por hablar de unas realidades sociales en sus momentos tenía que ver con las conquistas con la colonización con el ejercicio de una colonialidad todavía muy presente que no quiero decir que se haya a lo mejor evaporado en este momento creo que existe de una manera radical pero que también es inexcusable que tiene que existir la presencia de esos artistas entonces ese es el contexto con el que yo trabajo pero dentro de ese contexto intento llevar un sniper también una serie de guerrillas de participaciones guerrillas y también llevar la programación de Teito fuera de Teito crear un intercambio que habla de la presencia y la persistencia de un conocimiento local y de una serie de expertos y programadores culturales locales entonces el proyecto este que yo les planteaba en el que estaba Nastio Mosquito y Otomón Encanga pasó en Tate pero también está pasando en otras ciudades no el mismo proyecto sino otras iniciativas dentro de esa digamos de esa umbrella sorry paraguas de ese paraguas conceptual otras actividades en Douala en Camerún en Ghana en Accra y en Lagos en Nigeria y para mí el tener la posibilidad de plantear esa realidad de plantear una conversación más allá de la estructura conceptual histórica incluso histórica que se estaba intentando digamos poner en jaque en Tate ha sido sumamente importante y es tan importante como el traer la presencia de ciertas obras y ciertos artistas a la colección bueno muchas gracias abrimos a las preguntas yo quería aclarar un poco que siento que de alguna pequeña manera Jorge tiene razón en que ese video cubano no había sido descubierto ni promocionado internacionalmente de hecho Luisa Marisi no sé si conoces ella creó unas curadurias que se llaman Fast Forward rápido hacia adelante porque no había aparecido mucho video el video digamos el más crítico obviamente no podía surgir de instituciones públicas ese video comienza cuando los cubanos pueden tener acceso a computadores en sus casas y comienzan a ser un video muy crítico como el de José Ángel Toirac que tiene un video del diálogo para ser sordomudos que es el poema Tengo donde lo hace con signos de sordomudo pero esos videos no podían ser exhibidos públicamente ni en instituciones estatales ni mucho menos financiados por el Estado por ejemplo otras cosas muy críticas de unos chicos jóvenes como Junior y Celia y Junior que hicieron un trabajo financiado por los españoles de una crítica radical a la prohibición de los cubanos de poder visitar sus propias playas antes de que quitaran la posibilidad que fueran hoy en día parece que tampoco pueden ir porque no tienen con qué pagar las cifras que cuestan estos hoteles en María la Gorda en Cayo todas estas playas maravillosas que tiene Cuba y es una crítica pero violenta al sistema entonces de todas maneras hay una posibilidad de 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 criticar un poco de hablar del sistema o de de manera independiente desde sus casas y apenas empieza a aparecer con Luisa Maricí que hace esta curaduría en el 2006 2007 para el Festival de de Cine de La Habana de hecho otras cosas críticas que se hicieron como una serie educativa de Enrique Colina hecha en cine financiada por el Instituto de Cinematografía Cubano que eran unos documentales para televisión educativos y él se crea una manera estratégica para criticar el sistema era para educar al público sobre la estética sobre la llegada tarde al trabajo sobre eran como cuatro temas y ahí se camufla dentro de su su discurso educativo y hace una crítica radical al Estado entonces yo sí creo que surge tarde esa posibilidad independiente de hacer video experimental y otros no son críticos por ejemplo Juan Carlos Salom que tiene Habana solo que es maravilloso él revela en su propia casa una película de 16 milímetros y es un trabajo increíble bueno era un poco eso ¿Vamos a ir hablando a medida o vamos a poner más de la pregunta De todas maneras la mayor parte de sus trabajos eran puramente formales no había ningún tema Sí Yo tengo dos cuestiones dos preguntas cuando hablamos de la internalización y del conocimiento del otro en general en lo que se habló se habló del otro con respecto al norte del sur conocido por el norte o el desconocimiento del norte sobre lo que está sucediendo en el sur entonces la verdad que me gustaría que se explayaran un poco más sobre el conocimiento del otro del costado ¿no? ¿Qué se conoce en África de América Latina? ¿Qué se conoce en América Latina de África? A mí me parece que el contexto de Brasil es excelente en todo caso para mí a mí me abre como la puerta a un montón de realizadores que desconozco porque Argentina que llega a muchas cosas no llega a casi nada de África pero casi nada de Asia ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo todo un movimiento para desde ya empezamos a conocer en América Latina pero me parece que es como si el conocimiento del del costado tuviera que pasar por el de arriba ¿no? Que tuviéramos que llegar a una institución como el Pompidú el Tate etcétera 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 para conocer a qué está al lado ZKM el ZKM y eso me parece bastante grave ¿no? Entonces me parece que esta posibilidad en Bío Brasil horizontal es rarísima entonces esto de seguir validándonos porque el del norte nos mira porque entonces ¿quién mira el del norte? El del norte mira a lo más exótico yo coincido un poco él te habló en tanto curadora pero con tanto los artistas a varios seguro le ha pasado eso cuanto más exótico es el trabajo o más hable de la realidad social de las dictaduras etcétera más apto es para el norte porque es un modo de mirar entonces es como si para validar nuestro discurso siempre tuviéramos que pasar por arriba eso me parece que es un problema ¿no? y que me gustaría que se desarrollara más ese es un tema por otro lado me gustaría quizás intercambiar algunas cosas con Yolanda respecto al tema del video o el video arte ¿qué es el video arte? ¿es que existe una definición para el video arte? el video arte o el video contemporáneamente hablando viene de las artes plásticas y no del cine ¿por qué? si puede ser no digo es que hay un modo de hacer video arte cuando los chicos más jóvenes vienen con los teléfonos celulares yo soy profesora en Argentina también cuando los chicos vienen con teléfonos celulares con la cámara en mano que a veces en principio me molesta porque no se entiende nada pero ese es un mal modo o no podríamos repensar los modos de hacer los modos de construcción de relato que mezclan la tele con el cine con las artes plásticas y repensar el lenguaje que lo audiovisual se va resignificando en permanencia entonces ¿por qué plantear que el video arte es una cosa no digo ni bien ni mal pero me parece que es algo para discutir y que este es un contexto perfecto para hacerlo ¿qué es el video? ¿tenemos que fijar o podemos abrir y leer esto que traen las nuevas tecnologías que traen cambios radicales digo desde la producción los teléfonos celulares hasta la distribución YouTube las redes sociales todo eso trae cambios en el lenguaje entonces bueno vamos a hacer una cosa porque nos dicen que estamos fuera de tiempo y que quedaría una pregunta más entonces lo que vamos a hacer al revés que se haga esta pregunta más y después en base a estas dos o tres preguntas podemos responder así no terminamos no sé si es una pregunta o solo una observación y un comentario tengo algunos mientras escuchando questions to the talks here one I think is we are talking about international internationalization and I really believe that we have not come to terms yet with the effect of history talking colonization talking slavery and so extremely Y esto está muy influyendo en nuestras configuraciones mentales cuando se trata de relacionarnos con nosotros mismos o con los otros. Y esto está hablando de una perspectiva africana o de lo que se llama la perspectiva de la perspectiva del Black Atlantic, que es Brasil, Cuba, los Estados Unidos y así. Así que creo que, de las declaraciones de que necesitamos crear esto y esto y eso, lo que la señora estaba diciendo es que no tenemos que ir a Paris o a Londres a entender las relaciones que crean un horizonte, un salto-salto-salto dialogo. No tenemos a direct flight de Sao Paulo a Dakar. Tengo que ir a Paris para venir aquí. Y yo creo que, en el mundo del arte, hemos overtado mucha política, mucha social sciences, pero no están efectiva en cambiar estos tipos de settings. Así que, eso es mi opinión. Y yo creo que, creo que, como un Brasil, como un Cuban, como un American, como un Venezuelan, como un Venezuela, que no sabemos mucho sobre Africa, que no sabemos nada, que no sabemos nada, que no tenemos acceso, es malo. No importa si Europa no está interesado o no está cultivando su propia amnesia, pero tenemos que absolutamente ir a beyondar esta mental configuración que está en nuestra mente, no saber lo que es, por ejemplo, como en Senegal, lo que está sucediendo en Mali, o lo que está sucediendo en Sudáfrica. Sudáfrica, I mean, I don't want to get into that, so it's a, I just want to say that it is, you don't have to wait. It doesn't come from the sky. You have to have an interest, you have to nurture that interest, you have to follow that interest. And Solange has been doing that to a lot of programs here in Brazil in a very, very professional way. I don't understand why it cannot be done elsewhere. The second thing, and this is addressed, it's a, it's to you, my dear sister Elvira. I really believe that the, the idea of saying there is no African art is playing the western, uh, game. Because, uh, in this, unity, unity, and uniqueness, is always a threat. Because it produces power. It preserves its strength. Diversity doesn't mean that you cannot be, you cannot come as a whole. And, and, uh, the idea, no, no, the idea, because there is, there is this, uh, this conversation since too long, and I am one of the advocates of African art. And, uh, I don't care about, how diverse it is, if it comes from the east, or from the west, or if it's Bameleca, or whatever. And for me, Brazilian, Brazilian art is African art. You know, American art is African art, in a certain way, as long as it's produced by Afro American artists. So, I really believe that, it is important to, to see that strength, and to nurture it, and to cultivate it, in a, in a, uh, and this is how, we can also, claim back ownership. We can also claim back a certain, a certain, uh, a certain power. So, I really believe that you, we should, I mean, it's, it's just a waste of time, to try to understand, what is Bameleca, and what is whatever. Try to understand, what is black culture, and what is the origins of black culture, what connects us, and what, uh, what keeps us together. Okay, so, can I start? Ah, 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 sorry, I'm gonna say it in English, and it's not a problem of the translator, it's probably the way that I was talking before. No, I just, we had this conversation before, and, Coyo is a, Coyo is a very good friend. There are two aspects why, I was saying at the beginning, I was trying to get to, this idea of, this idea of Rependre, that Mudimbe initiated, where he said, there is not only one African art, there is a plurality of African arts, and it's fine, I'm not, I'm not trying to make the play, to, uh, the game to the West. What the West has said repeatedly, and that's why I talk about ownership, and I talk about appropriation, and I talk about all the different exhibitions that I put here, were for me a way of showing, how the history of exhibition, had also nurtured the history of African art, it had made, it had created ownership, for those behind, the, the whole presentation, within the West, of that. Unfortunately, I didn't get to, the point in which I will talk about the present, in which the conversations between African artists, artists from elsewhere, are very much embedded in the practices that we see, in places like Dakar, with raw material company, but also with Kertio San, with the presence of the Biennale, we see in Douala, with Douala de Sud, we see in Lubumbashi, with, with, the, the, the Lubumbashi Biennale. Particularly, with Lubumbashi Biennale, we have a program, of Video Brazil, that is something that, also, I didn't say, because I was rushing. I mean, the funny thing is that, the most important part of my talk, was the part that I had to rush through, in five minutes. But, it's the one that proved, how important it is the conversation, that is taking place right now, between artists, from the continent, and artists elsewhere. So, yes, that's, one, going back to terms, with the history, is going back to terms, with all these things that we have seen. The, the exhibitions, the shows, but also, coming back to the, the way in which individual, and artist collective, are connecting society, and engaging with societies elsewhere, both in, in both sides of the Atlantic, without trying to create, a definition, that is made, or imposed, from the West. That is why, I was trying to say. So, it's not, it's a reflection, of how, internationalization, was think, in a specific moment, and how people, it's not, even thinking about, what international is, it's making international, it's doing the international, it's creating, this conversation, this connections, all together, directly. And, in a way, that, to answer a Coyos, but, a little bit, to answer what you said. In the, 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 Hirtiosan, hay una conversación que es mínima, pero que existe entre varios lugares, no solamente América y África, sino también con Asia. Lo que nosotros hemos hecho en la Bienal, ahora se va a Yacarta, hay unas conversaciones sur-sur que están comandadas muchas veces por la manera en que los individuos hacen esas relaciones, pero que también tienen que ver en el modo en que, por ejemplo, hay un interés, y eso Gabriela Salgado les puede contar mucho, de cómo concentramos una idea del nuevo imaginario urbano, que es una de las cosas que más motiva a los artistas de los que yo estoy interesado y que trabajan ahora mismo en el continente. La creación de lo que yo decía antes, intentando responder a tu mensaje, a tu pregunta, la creación de la internalización del otro en relación a esas conversaciones que se producen sur-sur, tiene mucho que ver también con la creación de la persona urbana, de la creación de esa modernidad de lo urbano que va, no solamente es contemporánea, está gente, y Coyo te puede hablar, de Isa Sam, que desde el 74 está planteando una crítica a la cultura que suponía que era la cultura tecnocrática de Senghor, y está planteando una crítica social, un social criticism, para conectar de una manera distinta. Esas relaciones existen, y no he podido hablar de ellas, pero existen de lado a lado del continente y de sur-sur, sin necesidad, aunque tengamos que coger aviones, de tener intermediarios. Uno de los motivos, porque gente como yo está en Tate, es porque Tate y otras organizaciones internacionales, como el Guggenheim, como Pompidou, se dan cuenta de que existe una conversación que de hecho está pasando sur-sur, en la que ellos están perdiendo enganche, y ellos quieren tener esa posibilidad. Entonces, claro, te decís, bueno, eso es traicionar un poco, puedes verlo así, o puedes verlo como la oportunidad de crear un discurso en el que hay una reapropiación de ese discurso, de esa realidad social, cultural, artística, sociopolítica, en el contexto de ese norte, ¿no? Es como un poco lo que decía Yolanda, sobre cómo los que piensan desde el sur, están infiltrados, digamos, como snipers, como espías, dentro de ese norte. Y esa es la realidad que a mí me interesa, y ese es el contexto, no solo histórico con el que yo me muevo, sino también el contexto social y político presente. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Igual tenemos una... ¿No me dirigió? Porque ella me dirigió la pregunta a mí. Sí, vamos a dar lugar a la última respuesta, hay gente que quiere hacer algunas preguntas más, pero se nos acaba el tiempo, de repente informalmente se puede seguir hablando y cerramos con tú la primera pregunta. Sí, por favor, porque creo que ella ha hecho una pregunta muy importante en cuanto a la noción del videoarte, que creo que efectivamente nos sitúa ante una reflexión muy contemporánea, porque se trata de un espacio artístico que está rompiendo las fronteras de las artes tradicionales, que ya se han roto hace mucho tiempo, pero ahora, sin duda alguna, mucho más. Y no solamente en el campo de las manifestaciones artísticas específicas, digamos, pintura, escultura, las más tradicionales, sino de las disciplinas artísticas. Y cuando yo me refería justamente a este problema en el campo de la formación artística, creo que es uno de los grandes espacios de debate hoy día, en cuanto a cuáles son las claves artísticas que en el proceso de la formación deben existir para que el artista se pueda desplazar con mayor libertad a todos estos medios. Tradicionalmente, hay algunos de ellos que no se enseñaban. Jorge decía al principio, hoy día se habla incluso de una facultad de... No te decías los medios, decía... De octavo arte. Por ejemplo, en Cuba tenemos facultades de medios de comunicación que se especializan en ese campo. En los años también incorporaron el tema video. Pero, exactamente, creo que se trata de un... Es un reto en los procesos, sobre todo, que era lo que yo me refería, de la formación. Donde, evidentemente, se exige hoy día cambios que tienen que ver con la mentalidad y con el concepto de arte con el que hemos trabajado, quizás de manera más tradicional y a través del tiempo. En cuanto a la situación de Cuba, lamento que se ponga un caso específico porque no han sido tratados así el resto de los temas. Pero, no obstante, usted tuvo la oportunidad de decir lo que tenía deseo de decir. Y yo, con mucho gusto, le puedo responder desde mi presencia como crítico y profesor e investigador de arte en Cuba. Confirmo que el video en Cuba tiene una presencia importante que no ha tenido que ser el video el espacio para la crítica en Cuba porque el cine, instaurado institucionalmente y con una proyección internacional increíble, creo que lo supo hacer y lo está haciendo de manera brillante. Y muchas otras artes han dado muestra de esos espacios de libertad que el artista se toma y que felizmente contribuyen de una manera esencial a nuestra continuidad en el tiempo y en la historia. Muchas gracias. Bien. Aparte, Gabriela Golder, que coordina la Bienal de la Imagen y Movimiento, tiene una buena noticia que por lo menos el año que viene tiene que haber un artista caribeño y otro africano, ¿verdad? ¡Vamos! Bueno, hay un artista caribeño aquí, ¿eh? Por eso. Que bueno que empieces vos por el ejemplo de esto que pregonás, ¿verdad? Incorporá África y al Caribe. Seguro que lo estás haciendo. Muy bien. Bueno, ya seguramente. Bien, dentro de esto, creo que quedó como un 80 preguntas abiertas, no solamente en lo de esta mesa, sino en todo esto que se está debatiendo, pero me parece que está bueno discutirlo face to face, porque efectivamente es a partir de esto y de la efectiva presencia de ustedes y nosotros acá que se puede dar este intercambio que normalmente no se da habitualmente en los festivales tradicionales donde se suele concentrar un cierto tipo de visita un poco reiterativa. Entonces para mí incluso es un privilegio poder estar acá coordinando esta mesa tan heterogénea. Bueno, gracias por todo. Creo que a las 7 de la tarde empiezan las funciones en SESC y que van yendo para allá. Yo hace 33 años tuve el privilegio de escucharlo a Glauber Rocha en la Bienal de Venecia, que estaba Paula Gaitán y demás, y que defendió acérrimamente volver a Brasil, la recreación de Embrafilm, incluso no solamente habló bien del general Figueiredo, sino de Geisel, como que él tenía como una esperanza de que en Brasil iban a comenzar algunos cambios que anunciaban la futura democracia. Como Glauber Rocha esa vez mencionó al Papa Juan Pablo II que estaba por venir a Brasil, no puedo hacer menos que hablar de este factor de unión que es Francisco I, que seguramente va a solucionar una cantidad importante. Gracias. Gracias. Gracias.